¡No vengo a la Argentina! ¡No vengo a la Argentina! ...para toda la Argentina. Aquí están los equipos. Aparecen Lanús y River. 21 horas 11 minutos en un país. Con esta estupenda recepción de Lanús. Con este magnífico recibimiento de los hinchas de River para su equipo. Aquí están los protagonistas. Aquí están Lanús y River. Entre tantos condimentos podemos agregar el de los técnicos a eso que decíamos en el bloque anterior. De un lado, Jorge Almirón, ya un entrenador probado de enormes capacidades, que le puso el sello a este equipo. Y así lo terminó Armando, del otro Marcelo Gallardo. Un líder para River. Donde pongamos el foco en este Lanús River, encontraremos un análisis, algo interesante en la previa. Lanús va con lo mejor, River. Lo mismo, posando para los reporteros gráficos del conjunto millonario. 21 horas 17 minutos en la Argentina. La orden de Beligoy. ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! Por Tenefei para toda la Argentina. Están jugando Lanús cero. River cero. Maidana con Martínez cuarta. El envío en busca de Alario. El anticipo de cabeza era de Diego Braguiri. La controla para River el Pitti, jugando para Triussi. E insiste River con el Pitti ahora. La pierde el Pitti Martínez. La recuperó en Laucha Costa. Buena presión en la zona. De Camilo Mallada. La pelota abandona el campo de juego. Primer lateral de partido. Le pertenece al conjunto de Jorge Almirón. Para el ingreso. Tazo del arquero. Corre habilitado. Aguirre perfectamente habilitado. Se va, se va. Se va a enfrentar al arquero. Tiene el primero. Sala apuntó. Disparó. Batalla, batalla, batalla. Augusto Batalla evita la primera caída de su valla. El partido sigue cero a cero. Avisa el conjunto de Jorge Almirón. Dos distracciones de Mallada que después repasaremos. Lanús con la pelota. River especializado o armado como para contener. Todavía ve como el local toca. Toca. Román Martínez. Viene para Gómez. Esto es lo que marcábamos. Mallada no salió a la altura de los centrales. A Sand obviamente le falta velocidad para aprovechar ese espacio largo. Pero siempre es una garantía la larga al 9 de Lanús. Gómez que sigue teniendo la pelota. River con un medio campo. Con marcas repartidas. Todavía no la ha tomado. Todavía no la ha conservado. Nuevamente por Andrada. Le pegó mal aquí. La recupera el Pitti. Lo vio adelantado. Martínez. Devolución de gestiveza. Fide disculpas. Pide calma al arquero Andrada. Y la salida para Lanús con Gómez. Allá avisó el Pitti y Martínez. Gómez jugando con Herrera. Velázquez. Esto es habitual. Esta fue la primera. Quedó en el pecho de Pitti y Martínez. No estuvo mal la prueba más allá de la ejecución. De lo mal que terminó rematando. Volvía el arquero. Estaba todavía lejos del área chica. Abre con Lautaro Acosta. Lo va a marcar Mallada. Va por adentro. Sigue Lauta. Apunte dispara. ¿Quién es el primero? Acosta. Avisa Lautaro. Avisa Acosta. En 9 minutos el partido sigue 0 y 0. Se gritan Ponsi Rojas. Baja Nacho Fernández. River no llega a tomar las marcas porque tiene una gran virtud Lanús. Que es el movimiento rápido de pelota. Donde quiere llegar uno de River. Ya ese de Lanús se está desprendiendo del balón. Un reto para el Pitti y Martínez. Gallardo no quiere que vaya hasta el borde del área de River. Quiere que lo mantenga a Velázquez en la mitad de la cancha. Está el cuerpo inclinado, sí. Con Maidana saliendo. ¿Pues saque el arco eso? O Correr saque el arco. Será para el conjunto. Granate avisa River. Sufre el mirón. Será salida para el arquero. Andrada avisa el conjunto millonario. Avisa el Pitti y Martínez. El mirón sufre y reta. ¿Qué están haciendo? Y más allá de la paciencia del intento por abajo. Fue una pelota larga, alta, cruzada. Lo que tantas veces genera un problema. Puso mal el cuerpo Maxi Velázquez. Lo anticipó Pitti y Martínez. Pecho y remate. Fue la primera de River. A Maidana. Alario. Están con 11 River de vuelta. Va el Pitti y va. Sigue Martínez. Pica a Druzzi. Martínez, 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 Martínez. Casi en contra. Gómez la manda al córner. Los aplausos son para el Pitti y Martínez. Le quedaba picando y no le quedaba nunca adelante. Y hay tiro de esquina para River. Pitti y los finales de jugada. Pero aquí viene de una corrida de 40 a 45 metros. A gran velocidad sabiendo que le pica de atrás Braguiri. Y ya se sacó de encima a Herrera. Y le puede cerrar a José Luis Gómez. Le cerró nomás. Gómez. Este es Román Martínez. Buen corte. De Rojas. Otra vez Román. La va de quedar ahora Marcones. Limpio. Calificando el pase de Marcones. Va a la hucha. Punto y dispara. Acosta. Busca la pared con San. Tiene Silva el gol. Allí va San. ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús! El Pepe, el Pepe, el Pepe. Que rompe el cero. Se pone en ventaja el Granate. Con el alma, con el corazón lo grita. Aquí en la fortaleza. Gana Granate. Gana Lanús. Los 34 y medio del primer tiempo. José Pepe Sante. Lanús 1. River 0. Pepe Sante, el autor del gol. Siempre Sante Lanús. Siempre el 9. Con esta camiseta. Siempre Acosta Lanús para iniciar. Cuando Lanús juega rápido. Cuando Lanús la puede sacar de fondo. Sube de mitad de cancha. Encuentra a Lautaro Acosta a metros de mallada. No llega el uruguayo a taparlo. Ya empieza a enganchar a Acosta. Ya empieza a generar peligro en esas jugadas Lanús. Se saca Mayada. Se saca Maidana. Queda contrapierna. Después la jugada se ensucia. No la puede sacar ni Martínez Cuarta. Ni batalla cuando sale. Y Sante junta todas las migas. Partido de detalle. Partido estudiado. Partido que destraba la contundencia de Sante como siempre. Lo grito con el alma. Se velló el escudo. Sirva por el empate el conjunto millonario. Martínez. Se sigue moviendo el arco. La pelota dio en el trapezaño. Se salva el conjunto. Granate tuvo el empate. River del zurdazo del Pitti Martínez. Masada. Devuelve de cabeza firme en el fondo para aquí. Y la baja muy bien Marcones. No tiene pase fácil Liuzzi con Alario. Pitti. Encuentra un par de metros que le da a Velázquez. Y saca este gran zurdazo. Claro. Sin embargo, trata de no alterarlo. Y no perder el estilo. Más allá del dibujo. Y otro que se fue es Víctor Ayala. Otro hombre importante que también podía jugar ahí. Va Velázquez. Qué libre en la derecha. Pide Silva. Gómez. Avisa José Luis Gómez. Se la saque de meta para River. Había un pase más en la jugada. Que era de Gómez a Silva. Qué bien Moreno y Velázquez. Como rápido fueron a robar lo que les pertenecía un par de segundos antes. El toque a Gómez. Allá estaba Silva. El número 30 lateral de River. Desde el gol empezó a verse más. Sobre todo cómo va a los costados. Cómo cruza. El expulsado fue el preparador físico Diego Osses de Lanús. Cuando el árbitro Federico Beligoy decide culminar los primeros 45 minutos. Aquí en la fortaleza. En la casa de Lanús. El Granate local le está ganando a River con gol de Pepe San. Por 1-0. Final del primer tiempo. Y lo viviste por Telefe. En la pantalla de Telefe. Nos preparamos para la segunda parte. Esperamos la orden de Beligoy. San juega con Román Martínez. Ya vivimos. Sentimos. Disfrutamos. La segunda parte por Telefe. Y para toda la Argentina. De Lanús 1. Gol de José Pepe San. River 0. El derechazo de entrada. Buscaba Gómez. Y el lateral se da para River. Una pared falsa. Enganchó. Va para adentro. Tiene que respaldarlo con Poncio. Poncio. Martínez. Encara Pitti. Martínez. Sigue Martínez a la carrera. Limpio Velázquez. Viene el centro. Va Martínez. Tiene el empate River. Pitti a la área. Viene el centro. Busca a Driuzzi. Atrás para el arquero. Andrade. Y se queda con la pelota. Velázquez quizás no esperaba el desborde de Pitti y Martínez. Igual la tira larga y le gana claramente en velocidad. Mire el par de metros que arranca atrás. Y el metro que termina adelante. Después todo zurdo. Encima no sabe a cuál salir. Hay tiro libre para River. Casi tres del segundo tiempo. Espera el gol Maidana. En el área. La luz defiende en el área menor. La van a sacar para Maidana. La saca antes. Adivinando Román Martínez. Están todos habilitados. Remata Roja. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! El chino Ariel Rojas. Como vino le cayó un regalo del cielo. Y Rojas pone el empate. La luz uno. River uno a los tres del segundo tiempo. El chino Ariel Rojas. El autor del gol. La pelota parada planeada para Maidana. Ese instante de desconcentración que significa un rechazo de un córner. Cuando los defensores salen sin tomar marcas. Rojas advierte que puede ser de él. No duda. No vacila. De derecha. En su casi vuelta al fútbol argentino. El partido. El resultado tiene justicia. Idéntica. River llegó al empate. Que despejó en el inicio la luz. Y que en la segunda jugada tomó Rojas. ¡Martínez! Andrada. E insiste River. Poncio. Otra vez con el Pitti. Va Martínez. Sigue el Pitti. Va Martínez. En cara para adentro va Martínez. Martínez. Se le escapó la pelota al Pitti. Se la saque de beta para Granate. Obviamente necesita un tiempo más. En ese lugar para sacar el centro. Para sacarlo de derecha. Pero aquí su confianza. Para buscarle el primer Pablo Andrada. Luis López. La va controlando. San corre. Silva llega. Silva. Gana batalla. Atrapa la pelota al arquero que tiene River. Creo que cayó una etapa. de ahogo. Y hay varios jugadores que están así. En esas acciones de ida y vuelta. Se nota algo de agotamiento en algunos. Bueno, se va el goleador de River en esta temporada. Ya está Auski con el número 17. En la cancha se retiró con el once Sebastián Driuzzi. Y va a ingresar con el número 16. El tucumano Ezequiel Palacios. Se va a retirar Nacho Fernández. A destiempo sin quedar le metió a Poncio. Algo lo renegó. Malpiti va Martínez. Upa. Falta de Román Martínez. Falta de oficio defensivo. Llegó a destiempo el 10 del Granate. Se gana la tarjeta. Correcto Meligoy. Hay tiro libre peligrosísimo. Contra el arco de la luz. Es para River que busca la victoria. Repareció Piti Martínez en otras líneas. A espaldas de volantes. Román Martínez se levantó raudamente. Para decir que no era infracción. No lo creía ni él seguramente. Le va a pegar Poncio. Quién se la quita al Piti Martínez. Toda la luz en plena posición defensiva. Sosteniendo hasta aquí. Cuidando su arco. Y el 1-1. Últimos 16 minutos. Allí va Martínez. ¡Gol! ¡Gol! De River. Hubo un desvío en la barrera. Eso lo condicionó al arquero que se quedó perplejo. El desvío fue fatal. El zurdazo fue del Piti. A él le hicieron la falta. En la cambia por gol. El Piti Martínez. River 2. La luz 1. A los 33 minutos de este segundo tiempo. Gonzalo Martínez el autor del gol. La confianza de Piti Martínez para probar siempre al arco en los tiros libres. Ya estaba muy atrás de la barrera Andrada. Y encima da un paso lógico. Un par de pasos lógicos hacia la izquierda. Porque ahí iba el remate de Martínez. Al palo de la barrera. El desvío es lo que transforma la confianza de Martínez en el gol de River. Aquí en la fortaleza. Auki. Martínez. Quiere pegarle. Martínez. David Salpiti. Se queja. Alario. Saque de arco. A la espalda de Gómez y Herrera ya estaba bien posicionado Alario. Y ahí lo vamos a ver perfecto. Pero quizás se va a abrir demasiado la jugada. Tres más me dijiste. Sí. Tiro mal aquí la chica River. Va a lautar a Costa. Se mete el área en laucha. Quiere empatarlo en laucha. Esperaba San. Finalmente. Martínez cuarta al córner. Se distrajo River. Tiro de esquina para Lanús. Siempre está solo Acosta. El que se va a ir es Alario. Pero van a esperar el tiro de esquina. Porque Alario es uno de los hombres que ayuda en defensa. Se tiraba a Costa. Palacios. Martínez. Sigue el Pitti. Gran pase de Martínez para Alario. Para liquidarlo. Pide por el centro. Auki viene Alario. ¡Auki! ¡Gol! 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 Suelta River. River 3. Lanús 1 a 1 minuto del final. ¡Auski! El autor del gol. ¡Gol! La mejor manera de convertirle, de llegarle a un rival desarmado. Que llega desordenado de la presión porque van saliendo individualmente. Jugando por toda la cancha desde la derecha a la izquierda y otra vez a la derecha. Pitti Martínez nos hará ir al archivo para saber si hay un mejor partido desde que llegó a River. Un mejor rendimiento de él desde su llegada a este club. Y Alario con ojos abiertos para que ahora sí Auski termine. Un último cambio en River entonces a la cancha del Uruguayo. Llega Rira. Y aquí Román Martínez cuando el árbitro Beligoy decide culminar el partido. ¡Ha ganado River! Vuelve a la victoria el equipo de Gallardo. Arrancó perdiendo contra este gran equipo de Lanús. Y con fútbol llegó a empatarlo, a darlo vuelta. Y a liquidarlo. Abrió la cuenta San. Para el conjunto Granata en la primera parte. Ahora se enoja Alonso con San. Algún tumulto en el centro. Empataba para River. Rojas en posición fuera de juego. El segundo gol era del Pitti Martínez de tiro libre. Hace un desvío en la barrera. Y el tercer gol poniendo cifras definitivas. En el final de la noche aquí en Lanús. De Auski para este Lanús 1. River 3 ha ganado el conjunto millonario. Lo viviste. Por Telefe. Se vio en tierra la capacidad de hacer un ayudadillo. Gracias.